María Teresa He perdido la ilusión desde que te conocí Romántica Mujer María Teresa, qué fatalidad tú tienes María Teresa, qué fatalidad tú tienes He perdido la ilusión desde que te conocí Romántica Mujer He perdido la ilusión desde que te conocí Romántica Mujer Romántica Mujer Teresa dice que no come Romántica Mujer Por no verse la gordura Romántica Mujer Teresa dice que no come Romántica Mujer Por no verse la gordura Romántica Mujer Sin embargo por la noche Romántica Mujer Como come Romántica Mujer Romántica Mujer Romántica Mujer Agua Guarapu Pimienta Guarapu Pimienta Guarapu Pimienta Guarapu Pimienta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.